Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo sigo Toros con toda la sierra, volvieron así en caminos Así como montó un toro, traído mi cuerno de discos Me he paseado en Tiquicheo, también en Paso de Núñez Ella va sin ganar limón, pero no va para esta Morelia Allá por la Nueva Italia, tengo la linda Morena Me gusta la mala vida, y me critican por eso Me gusta la malta piada, y aunque me anadeo en apeso El paro nace en mi apodo, me gusta la vida recio Para acuaro tierra de hombres, pa'l que quiera investigarlo Mi rojo en el agua en casa, oigan lo que estoy hablando Bien allá lo viejo parido, que mi trabajo va a criarlo Arriba mi michoacano, que sabe jalar imparejo Para esa gente bonita, les he compuesto esto y verdad A mi mi tierra caliente, mi despedida le dejo Es que no, no voy y me llevan, yo mi delito a pagar Que me canten los cachorros, que me esperan a bantazar Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán El parota El parota El parota